Tenemos que hablar de la esquizofrenia de parte del madridismo con el tema de Kilian Tengañe. Llevamos un día en el día de hoy con guiños, señales y gilipolleces varias que de verdad esto ya no se puede aguantar. Esto ya no se puede aguantar. Si es que yo no pido ni que venga ni que no venga. Solo pido que esto se termine ya porque entre vendedores de humo, entre gente que está esquizofrénica perdida y guiños que no son guiños, se va a volver loca la gente. ¡Comenzamos! A mí esto ya, vikingos y vikingas, me hace mucha gracia. Porque el otro día escuchaba a Ramón decir que estaba haciendo autocrítica y que no iba a subir tantos vídeos de Kilian Tengañe y resulta que esta mañana sube un vídeo de Kilian Tengañe diciendo exactamente lo mismo. De verdad, o sea, esta gente no aprende, ¿eh? No aprende. Bueno, el caso, vamos a dejar a Ramón que ya el pobre hombre demasiado palo le hemos metido esta semana. El caso es que, bueno, hoy han pasado ciertas cosas que son curiosas y que te puede dar para echarte unas risas pero que hay gente que de verdad se las toma en serio. Se toma en serio una llamada de una persona del Real Madrid a la tienda del Real Madrid o al propio Real Madrid y se lo toman en serio. Y luego, en la tienda del Real Madrid Online, resulta que hay bloqueados ciertos nombres para que tú no puedas elegir esos nombres en la página web y no puedes pedir la camiseta de ciertos jugadores. Eso es verdad, lo tienen capado. Y no sabemos el motivo, pero es cierto que lo tienen capado. Es así. Vamos a ver todo ello. Y luego, además, también los vendedores de humo como François Gallardo que lleva diciendo que el día 6, que el día 7, que el 14, que el 21, que... Bueno, pues ahora se viene con otra exclusiva fin boom al lío. De verdad, o sea, esto es acojonante lo que está pasando. Con el tema de Kylian Tengagnyé y como le queramos llamar, yo le llamo Kylian Tengagnyé porque de momento es Kylian Tengagnyé hasta que no venga el Real Madrid. Si es que viene, le empezaré a llamar Kylian Mbappé. Pero de momento es Kylian Tengagnyé porque nos engañó. El caso es que vamos a ver todo lo que ha ocurrido en el día de hoy y lo vamos comentando porque ya hay que tomarse esto a cachondeo. Y hay que mofarse de parte del madridismo porque están a la altura del culé promedio. Y siento decir esto, pero es la verdadera verdad por no decir la puta verdad. A ver, el tema es que estamos viviendo una esquizofrenia que esto ya no es ni normal. Como veis, probaban esta mañana a personalizar una camiseta, poner el número 9 y poner Blaovic, por ejemplo, y te dejaba poner Blaovic y en la camiseta parecía lo de Blaovic. Sin embargo, si pones Mbappé, pues no te deja poner Kylian Mbappé, no te deja. Y sale la camiseta sin el nombre. Pero es que no ha quedado solo ahí. Es que esto ya, lo que vamos a ver ahora ya es, no sé, el nivel top de la esquizofrenia de la gente del Real Madrid y tengo que criticarlo. Real Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Era para saber si viene. ¿Perdón? Para saber si viene. No podemos, si se refiere a Mbappé, no podemos dar esa información. Pero sabéis cosas. Gracias. Tú imagínate ser trabajadora del Real Madrid y tener que aguantar, porque lo que dice la chavala es, o la chica, en este caso, es que te refieres a Mbappé, ¿no? O sea, me imagino que no será el único pesado y esquizofrénico que nosotros también los tenemos en el Real Madrid que llama a los trabajadores del Real Madrid que no tienen otra cosa que hacer que contestaros a vosotros si viene Mbappé o no viene Mbappé. Dejad en paz a los trabajadores que están haciendo su trabajo y no están para aguantar tonterías del gracioso de turno que llama a decir ¿viene o no viene? ¿Sabéis cosas, no? O sea, repiten lo mismo que los gurús de siempre que están todo el día con el viene o no viene. A mí me tiene ya hasta las narices este tema y yo supongo que la chica, la verdad, que está en su trabajo y tiene que ser amable y, lógicamente, pues tiene que ser amable en su trabajo. Pero es para mandarlo a tomar por culo a él y a todos los que están llamando preguntando por si viene, por si no viene. Pero ¿cómo podéis llamar al Real Madrid a preguntar si viene? ¿Qué os pensáis? Que os va a contestar Butragueño y os va a decir Corcholis, espérese, no sé quién, que te voy a decir si viene o no viene. Espérate, no cuelgues y te pones la cancioncita del Real Madrid, de la décima, para que esperes ahí y luego te lo coge Butragueño o incluso se pone Florentino y te dice a ti si va a venir Mbappé o no va a venir Mbappé. ¡Payaso! O sea, es que, de verdad, o sea, la gente ya estamos llegando a un tema que esto ya no es ni normal. No es ni normal. Y esto no queda aquí porque es que todavía hay más. Atención a esto porque yo ya no sé cómo calificarlo. Esto en el diario ASS. Mensaje de Vinicius a Mbappé. Las redes se vuelven locas con lo que dice el brasileño al saludar. Atención porque esto también está corriendo por ahí como la polvo. Esto es muy peligroso. El ley es buenísimo, pero este no es buena persona. ¿No es verdad? Buenos días. Viene, métete un pito. Lo vamos a repetir. Yo de verdad, las interpretaciones que hace la gente simplemente para ganar clics y sobre todo en las redes con el tema de Mbappé, es que, de verdad, luego, como no venga, es que tenemos lo que nos merecemos. O sea, tenemos lo que nos merecemos por esta parte del madridismo que, de verdad, no juntan dos neuronas. Pero si vamos a ver si Vinicius lo único que dice es viene el método Pintus otra vez o bien el método Pintus otra vez. Realmente no dice absolutamente nada de viene y yo a Militao no le entiendo lo de quién viene. O sea, no se lo entiendo, pero si se refería a eso era por el tema del método Pintus y no está hablando absolutamente nada del tema de Mbappé ni Vinicius se va a poner a decir ahí que si viene o que si no viene. Pero de verdad, es que es acojorante. Pero es que luego tienes a los 21 de siempre de Twitter y de todo este tipo de redes sociales que sale François Gallardo que ha dicho ya que venía el 7, que el 7 es acción oficial, que el 22 o el 23 iba a ser la presentación de Kylian Mbappé. Y ahora dice que no va a ir a la gira. Atención el último tuit de esta gente porque de verdad yo me jode porque están jugando con la ilusión de la gente y creo que tienen que saber que están jugando con la ilusión de la gente. Luego, de verdad, esa parte del madridismo tiene lo que se merece. Si no viene Kylian Mbappé y se llevan una buena hostia, tendrán lo que se merecen. Vamos a leer el tuit de los gurús fakes. Bueno, pues aquí estamos. Uno de los gurús. Última hora Mbappé. Me jode tener que decir esto, pero también hay parte del madridismo que se iguala al culé promedio. Y este tipo de gente que se cree a los François Gallardo de turno y no tiene su propia idea y no tiene su propio criterio, pues ¿qué queréis que os diga? Que al final, si no viene, tenéis lo que os merecéis. Yo, sinceramente, siempre lo he dicho. Yo creo que va a venir. Pero no creo que va a venir por lo que me diga uno o por lo que me diga otro, sino por lo que voy viendo que va ocurriendo. Que al final, que es la información que tenemos directamente del PSG y directamente del propio Kylian Mbappé. Porque creo que puede venir, que tiene posibilidades de venir este verano. Pero más allá de eso, no hay que creerse absolutamente nada. Y si realmente luego no viene, no vayas al François Gallardo de turno o os voy a poner un poquito a alguien más serio, al Ramón Álvarez de Montt de turno, a decirle, fue tu culpa, etc. No, la culpa es vuestra por creeros ciertas cosas. No es la culpa de los demás. No echéis la culpa a los demás. Echaoslas a vosotros mismos, por no pensar por vosotros mismos y no estar todo el rato viendo señales donde realmente no las hay. Y no quiero poner en el mismo nivel a François Gallardo que Ramón Álvarez de Montt. Yo entiendo que Ramón tiene una información y va con mucha más mesura, etc. Aunque se repita más que el ajo. Pero realmente, si luego esto no ocurre y no viene Kylian Mbappé, no vayáis a pedir explicaciones a nadie. No vayáis a insultar a nadie. No vayáis a decir nada a nadie porque realmente la culpa la tenéis vosotros mismos. Que estáis por las redes cada dos por tres diciendo que viene, que viene, que viene. Y creyéndoos cualquier cosa, la primera cosa que sale en internet. Y eso, pues, tiene sus consecuencias. Y repito, yo creo que va a venir. Pero este nivel de esquizofrenia, con la camiseta, con audios llamando y molestando a trabajadores del Real Madrid. Que Mbappé está jugando ahora mismo con el PSG. Está jugando un amistoso con el PSG. Y aquí no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Realmente no pasa nada. Y a lo mejor no viene este año y se espera el año que viene. Vete tú a saber qué pasará. Vamos a esperar hasta el día 31 de agosto a ver qué movimiento se hace el Real Madrid. O si no hace ninguno. Y tenemos que criticar que no hay un delantero centro. Pero la realidad de todo esto es que el nivel de esquizofrenia y que hay gente que es que hasta lo pasa mal. Le dices que puede ser que Mbappé no venga y se enfadan. Realmente no entiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo después de todo lo que hemos pasado. Que eso es lo peor. Porque si me dices, bueno, es que este es el primer verano que suena, pues os entiendo. Pero en el cuarto verano ya y estamos así, de verdad, espabilado un poquito. Porque, de verdad, mejor decirlo, pero hay madridistas al nivel del culé promedio. Os leo comentarios. Chico оть 8 24 21 21 22